Yo sé que tú quieres gozadera, hagámoslo la noche entera, dale ya no pierdas más el tiempo, ven 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 Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Yo sé que te va a gustar, a ti te canta lo prohibido Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Yo sé que te va a gustar, a ti te canta lo prohibido De la renta, mira esto aquí se jodió, te gusta el perreo como lo hago yo Conmigo, vamos por un lado, hacer lo prohibido, hacer lo que yo quiero contigo Yo sé lo que te gusta, diferentes posiciones, camas, otras las jucachintones Nunca dejes los condones, nunca dejes los condones Dime si te voy a buscar, porque tú me gustas mujer, hoy quiero hacerlo sin miedo Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Yo sé que te va a gustar, a ti te canta lo prohibido Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Yo sé que te va a gustar, a ti te canta lo prohibido Y te canta lo prohibido, que te quiten la ropa Y que te pese en la boca Y que te rocen en la cama, bañando en sudor Y que te haga el amor Dime si tú quieres conmigo Porque ya yo quiero contigo Hacerlo hasta el amanecer Quitarte la ropa mujer Dime si tú quieres conmigo Porque ya yo quiero contigo Hacerlo hasta el amanecer Quitarte la ropa mujer Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Sé que te va a gustar, a ti te canta lo prohibido Vamos a ser royal, lo que yo quiero contigo Sé que te va a gustar, a ti te canta lo prohibido De la calle, de la calle, de la calle Lo venimos a matar John Twister, Ninja Music La uní la mano, yo voy a twink Indire 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 Eh, eh, eh